El enfrentamiento inició en el municipio de Santo Tomás. Según la PNC, tres bandilleros dispararon contra una unidad que patrullaba en la zona. El hecho se prolongó y derivó en una persecución que terminó en el caserío La Cuchilla de Olo Cuilta. Y es acá que los sujetos, los delincuentes, los criminales se aparatetaron en una casa que estaba por ahí al fondo y del intercambio de disparos, pues tenemos como resultado tres criminales fallecidos. Tras el tiroteo fallecieron Oscar Manuel Ramírez, alias Wiken, de 20 años, Saúl Ernesto Granado Pérez, de 21, alias Pirolo, y Freddy Ernesto Salvador Sánchez, alias Verdugo. Se refugiaron en esta vivienda donde sus habitantes tenían nexos con estas estructuras, dice la policía. Mientras la familia niega la versión oficial. Los siguientes vecinos dicen que no, no ha habido persecución, como ellos dicen. A él ya lo habían llegado a buscar donde el papá de él, y le dijeron al señor que ya le iban a quitar ese parásito que tenía él. Aunque los familiares desmientan que sus parientes pertenecieran a pandillas o que su muerte se originó tras un tiroteo con la policía, las autoridades revelan que entre los fallecidos hay un palabrero de la zona. Un palabrero de la MS, de apellido Salvador Sánchez, alias El Verdugo, este sujeto ya está siendo investigado en hechos aterradores que han sucedido en zonas de Santo Tomás. Tras el enfrentamiento, las autoridades también incautaron armas, entre ellas dos revólver y una escopeta hechiza. Con imágenes de Manuel Velásquez, este es un reporte de Raquel Herrera.